y bueno pues como pueden ver miren todo lo que me dan pero yo vi que por acá había un muñequito pero esta es como debajo no entiendo está debajo pero no puedo ver por dónde puedo pasar yo es que es extraño es una apertura súper extraña voy a ver ahorita cómo la puedo abrir listo segunda alma recogida y tremendo qué grandioso nos está indicando hacia dónde debemos ir listo pero vuelvo y digo cómo puedo ir a donde está el muñequito es que hay un muñequito acá debajo pero no sé cómo puedo llegar ahí no sé cómo puedo llegar allá a ver parece que hay un camino por acá especial por decirlo así o no mentiras no hay ningún camino especial a ver voy a intentar buscarlo y ya les comento ah miren lo encontré estaba en el hueco debajo de la de la escalera listo ahora sí larguémonos hacia dónde debemos irnos hacia acá debemos caer what oh esto sí me se puso más tenebroso se puso más tenebroso porque había dice que acá hay algo que nos da vida pero no veo no veo que sea debe ser que hay otro camino secreto por ahí y no lo tuvimos en cuenta a ver es que por dónde estamos wow es que es que nos queda mucho aún bastante por recorrer no sé si esta lava me hace daño pero para evitar mejor ni la toco a ver allá hay un coso un varón quiero matarlo desde acá a ver si puedo lo mate si ahí cayó listo ufa acá veo esto tremendo miren esto y allá está la última alma que tengo que liberar bueno caigamos no a mí no me venga a pelear que yo no tengo ganas de ponerme aquí a enfrentarme contra bustec ay no yo quería saltar ahí no porque no puedo saltar el doble salto ahí uy este bicho por fin adiós amigo muere más el calvo calviche otra vez usted dejen de joderme la vida dejen de jodérmela a ver con cuánto me voy otra vez otra calvo adiós estos sims son una molestia nunca pensé que serían tan molestos para oh es que acá hay uno es que mira ahora son solo varones y solo pinkis ustedes dos son muy fastidiosos me la tenían montada desde hace rato no pero como es que acá rato me buscan bueno es que no entiendo usted acaso no puede saltar o qué bueno al menos en esta no he perdido tanto escudo bueno es que este mapa es grande y yo solo quedando en un lugar quieto ahí esto me devuelve al principio que bien ah miran acá hay un un stay invulnerable ah no de daño doble creo a ver a ver asoman amigos necesito matarlos que asomó que asomó ah llegaron los de aire vamos a sacar motosierra y a meterle motosierra a algunos miren ahí está el poder de Uribe en todo su esplendor adiós por acá había escudo yo vi escudo por acá adiós uff por fin ah yo quería saltar ahí bueno ya acá hay escudo y gasolina para mí ush que bien por detrás venga uff esta batalla es súper tremenda ¿dónde está el otro? ahorita no demoran en salir los los gigantes esos del infierno ya se me olvidó como se llaman a ver ¿dónde están? aparezcan ya no veo a nadie ah ya por ahí que salió por allá ¿por qué escapa? a ver ¿por qué escapa? tenga necesitaba mirarle a ver si se la va bien los dientes a ver ¿quién más viene? ¿quién más viene? pero vengan rápido porque yo necesito acabar con esto ¿son solo Ims? ¿en serio? qué molestia con estos bichos ¿dónde está el otro maldito? me está disparando uno pero no lo veo se camuflan muy bien acá entre el del paisaje rojo yo sí decía que faltaba uno de estos alicemos la motosierra porque ay no mentiras no porque se me acabó bueno pero destruyamos a todo lo que haya por ahí adiós amigo listo por fin bueno de nuevo voy a recorrer el mapita recoger cositas y ya nos ubicamos donde es que debe ser bueno y de nuevo como en la anterior se abrieron estas puertas y ahí es donde yo debo subir ¿qué es lo interesante? pues que por acá me dan miren todo lo que me dan ustedes creen que esto no me va a entender que algo más me espera después de haber recogido lo que voy a recoger que es esta alma esto solo significa una cosa peligro por fin tercera y última ¿qué? esa es la voz de la vieja esa Pierce la vieja loca que quería abrir el portal la recuerdo lo recuerdo ¿hacia dónde debo ir? déjenme ver el mapa porque no quiero sorpresas no sé por dónde es pero dice que voy a encontrar una forma de salir de allá bueno pues vamos hacia donde nos dice que es wow se está desmoronando miren a ver dice que es hacia allá el camino ¿es esa calavera de allá? ¿es esto que está iluminado? ah sí miren está protegido por estos señores bueno pues vamos a ver si este es el final de este cap ay copucha ahora sí vamos a ver si este es el final de este capítulo o esto me lleva a un enfrentamiento final con algún jefe especial vamos a ver wow con Alicia Alicia ¿qué se llamaba? ella es el jefe final me prometieron muchas cosas uy está vuelta una nada no puede ser ¿el jefe final es ella? no 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 ¿por qué? no quiero ver en qué se va a convertir esa vieja pero esto no será fácil 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 ¿qué es esa miércoles? ¿qué es esto? no 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 puede ser que me pongan este bicho tan horrible ahí le estoy haciendo más daño cuando le pego en esa porra el maldito se mueve ahí es cuando le voy a pegar al cerebro cuando le ahora sí ya descubrí cómo es la cosa ahora sí descubrimos cómo es la cosa no me pegue está súper complicada pero sí ahí le estoy pegando al cerebro y al menos le estoy haciendo daño no no ¿qué estaba andando? bueno aquí vamos a usar esto a ver si pronto con esto le hacemos daño ahí es ahí es ahí es miren todo el daño que le hacemos a esa porra ufff que súper daño le hicimos no 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 vamos a ver vamos a de nuevo vamos a rellenar ese cerebro de ah ya sé para qué es esto estos son recargas para mi 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 fucking gun bueno ahora sí siento que lo voy a matar más fácil no le hice nada no 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 a ver ayúdame ya lo voy a matar ya lo voy a matar ya lo voy a matar no no me la hace piedras maldito es un maldito aprovechado ya te vas a morir muérete muérete que te voy a rellenar ¿what? ¿recuperó la vida otra vez? no 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 sean así por fin adiós sí 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 somos unos autobros trágate eso uy se lo va a meter todo el todo el que final más épico wow le volamos esa porra wow que increíble que increíble uff esta muerte si me dejó uff una batalla larga larga y el señor samuel o sea que samuel si era bueno ha detenido la invasión y has cerrado el portal pero a cambio de un precio argent vela toda esta operación verás he observado tu trabajo y he llegado a entender tu motivación él es samuel la única manera es matarlos a todos ajá y quizá tenga razón pero no podemos acabar con todo sin energía Arjen será peor no espero que lo aceptes pero con esto voy a seguir trabajando que no me digan que usted ahora se va a volver malo espero que no yo no soy el villano de esta historia es que no hay otra opción que es lo que que es lo que quiere hacer este tipo se acabó el tiempo no puedo matarte pero no dejaré que te interpongas ah porque él quiere seguir usando la bendita energía Arjen hasta que volvamos a vernos oh que maldito o sea que él es el que hay que matar en el en el Doom del 2020 el que salió este año me engañó para obtener el Crisol y poder seguir obteniendo energía Arjen amigos y amigos hemos llegado al final de Doom de Doom del año 2016 y ha sido grandioso de verdad me gustó mucho mucho el jefe final de verdad esto muy increíble ok amigos y amigas ya estamos en los créditos de este grandioso juego la verdad es que lo fue fue muy increíble fue grandioso fue maravilloso los monstruos los escenarios las formas de batalla frenéticas todo esto de los secretos también la forma en que hacen honra al Doom clásico ahí nos vemos con nuestro monstruo final los enemigos los personajes de por sí nuestro personaje principal que es el Doom Slayer Doom Duy pues la verdad es que le tomamos mucho cariño con tantas armas y tantas cosas para hacer es que era increíble todo lo que se podía hacer con las armas las modificaciones fue de verdad maravilloso el juego a mí me gustó mucho y asumo que quienes jugaron hace poco el del 2020 pues quedaron contentísimos porque asumo que el del 2020 fue una maravilla y de por sí leí buenas críticas pero para llegar a poder yo jugar el del 2020 tendré que esperar un buen tiempo para poderlo adquirir y no sólo para poderlo adquirir sino que tendré que tener un computador mejor porque pues como ustedes pudieron ver a veces tuve laxitos con este y pues eso queda a entender pues que el del 2020 no creo que me corra tan fluido en la computadora así que bueno amigos y amigas yo creo que ya nos vamos y deseo y anhelo que si pueden tener la oportunidad de jugarlo y de probarlo si les gustan los shooters bueno pues aquí tienen uno más para probar mi nombre es FIDEBLIGHT MIDCRUZ y recuerden pues suscribirse darle like y comentar si les ha gustado este video y esta serie nos vemos los dejo ahí hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!